Danzando con el corazón, permitiéndote cerrar los ojos y conectar con tus emociones, también escribiendo de manera terapéutica y sincera sobre ellas, y dejándote llevar al lugar más vulnerable de tu alma, puedes dejar de manera efectiva morir y salir eso que ya no quieres alimentar más. Esto es un adelanto de cultivarte, un evento de cuatro sesiones en el que vamos a hacer un recorrido a nuestro centro, deshiervar, aunar, sembrar lo que queremos y echarlo a crecer, permitiendo que una mejor versión de nosotros empiece esta nueva etapa.